Mientras se desarrolla toda esta revolución industrial en arquitectura, la pintura toma un camino totalmente, no digo opuesto, de ningún modo, sino ajeno, o sea, separado. Aparece el realismo con esa estética de mostrarnos los personajes de la vida cotidiana que nunca se había dado, que el protagonismo de la pintura pase por el campesino. Bueno, luego va a venir el impresionismo que se va a fijar en todas las cuestiones que la revolución industrial en artes gráficas no podía lograr, porque acordémonos que en artes gráficas la revolución industrial se da en la fotografía, en ese medio mecánico de poder reproducir una imagen mediante una relación físico-química. Entonces, ¿para qué van a estar los paisajistas y los retratistas si ahora está la fotografía? Entonces los pintores se van por otro camino, tratar de reflejar en la pintura lo que la fotografía no podía, lo efímero, lo cambiante, y cuando la fotografía puede retratar lo efímero y lo cambiante, que al principio no podía porque requería un tiempo de exposición muy prolongado, va a venir directamente, la pintura se va a enfocar en lo emocional, que la fotografía al principio era una fotografía más bien que buscaba ser lo más racional y científica posible, aunque después la fotografía también va a entrar en lo emocional, pero al principio era una cuestión de reproducción técnica. Entonces aparece con el post-impresionismo el carácter emotivo, y ya no nos importa reproducir un paisaje o un personaje tal cual es, sino más que nada con su carga emotiva, ¿no es cierto?, tanto el paisaje como el personaje. Entonces se separan las ramas del arte, y aquí llegó a tu pregunta, para responder a tu pregunta hemos invertido una media hora, ahí llega el Art & Craft y luego más tardíamente el Art Nouveau, donde nos cuesta separar de nuevo, hay como una nueva, de nuevo hay una integración entre las distintas ramas del arte, entonces vemos que es muy difícil, acá hay una pintura mural, en el fondo con motivos vegetales, entonces el modernismo se opone tanto a la revolución industrial, a la cuestión seriada, buscando rescatar el artesanado, y también se opone a la otra cuestión, al historicismo romántico, al reproducir periodos del pasado, entonces se busca lo imaginativo, imaginativo, y las formas imaginativas están dadas por la naturaleza, por las formas orgánicas de lo vegetal, y por las formas orgánicas de lo animal, como Gaudí con los tendones, esos arbotantes que parecen tendones o huesos, ¿no es cierto?, entonces, tal como vos señalaste, hay una fusión de las ramas del arte en el modernismo, ¿no? Bueno, hemos mostrado también otras obras de Gaudí, y también, ¿por qué no?, mostrar también nuestras obras, que nosotros hemos tenido artesanos frentistas muy destacados, donde empiezan a escapar al formulismo de hacer un frontón griego, como en el edificio de allá a la esquina, y empiezan a buscar formas más imaginativas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cuestión muy interesante, que se da también en nuestra ciudad, buscar lo imaginativo, cúpulas que tengan escamas de pescado, o que tengan ojos de pescado, bueno, buscar la inspiración en las formas orgánicas, vivas, ya sean vegetales o animales, ¿no es cierto? También en Italia se ha dado, en todos los países de Europa, Jugendstil alemán, ya lo hablamos, el estilo Liberty italiano, el estilo Jugendstil, que viene de Alemania, en fin. Sí, ¿cómo no? Respecto a eso, según el que trata de recuperarse un nuevo lo artesanal, o si esta cosa de dejar de lado a lo que no ha realizado, por ejemplo, se me viene a la mente, bueno, el crítico John Raskin, Raskin, claro. ¿Cómo esto de la vuelta a lo artesanal, a la reprensa de los materiales, tiene que ver con todo esto? Claro, por supuesto, que Raskin se adelantó a la cuestión, pero vía el rescate de lo antiguo, de lo medieval, y después el art and craft, el rescato del artesanado, que son cuestiones irresolutas, porque después va a pasar como pasó con los Rolling Stones, y los Beatles y tantos transgresores de la década del 60, que van a quedar absorbidos por el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que vemos en el art nouveau y en el art and craft, que es artesanal, va a terminar fabricándose en forma industrial. Incluso, la palabra art nouveau, ustedes lo sabrán, que viene de una tienda que se llama el art nouveau, que vendía productos en serie de lo que se pretendía que fuera artesanal. Entonces, termina habiendo una absorción por parte de la, llamémosle, segunda revolución industrial, de todo lo que se pretendía que fuera artesanal. Termina vendiéndose en forma industrializada. Y lo artesanal queda para una élite, como era previsible, ¿no es cierto? Porque un trabajo hecho a medida implica costos muy notorios. Entonces, aparecen las tiendas, las marcas, las grandes marcas, como Tiffany, en Estados Unidos, donde van a seguir trabajando el vitral en forma artesanal. Y aparecen incluso las firmas de lujo en esa época, que van a seguir trabajando lo artesanal. Pero la masa va a consumir las copias hechas en forma seriada. ¿No es cierto? No sé si quedó claro tu comentario. Va a terminar cooptado, con el ar de copas a lo mismo. Va a terminar... No todos podemos comprarnos un elemento original. ¿No es cierto? A tanto nos podemos dar el gusto. Ahora terminó la subasta de Bullrich. Tendríamos que ir... Ah, ahora es virtual la subasta. Pero la exposición no. Tendríamos que ir ahí. No sé cómo se lo van a tomar los rematadores. Pero, por ejemplo, Bullrich es una casa de subastas que cada dos meses hace todos los muebles que las grandes familias ya no se pueden permitir tener porque cada vez se mudan a departamentos más chicos, van a subasta. Y ahí es interesante, porque vos podés tener muebles hechos en forma artesanal, comprar por poca plata, porque nadie los puede tener. Entonces, cuanto más hermoso y espectacular es el mueble, más barato es, paradojalmente. Bueno, esto lo pueden chequear yendo a la página de Bullrich y ver los precios por los cuales salen las cosas. Yo a veces me entusiasmo y compro muebles, ahora no se puede caminar por mi casa. Porque, claro, por 500 dólares te compras un mueble con una talla artesanal espectacular. Pero después hay que tener donde tenerlo. Esto les comento porque hoy, hoy que predomina el minimalismo, que predomina las formas despojadas, todos estos muebles no los quiere nadie. Entonces, los que les gustan de lo antiguo, como me imagino que vos por tus comentarios, encuentran oportunidades increíbles. Bueno, peor es que se las lleven a Europa o a Estados Unidos, como durante mucho tiempo lo han hecho, ¿no? Lo cual no está mal, porque si nosotros las vendemos, otros vienen y lo compran. Lógico. Bueno, entonces, todo esto era un repaso, porque en realidad, no sé si se acuerdan, nosotros hemos terminado nuestra clase, que me pareció que era medio atropellada por el miedo a no llegar a la hora de la teleconferencia, hemos llegado a este gran edificio de la provincia de Entre Ríos, que tiene toda la estética del eclecticismo, sumada también a elementos nouveau, y el gran cambio que va a venir con el siglo XX, que por supuesto que en Europa se da en la década del XX, en lo que ustedes llaman los primeros modernos, ¿no? Y en nuestro país se da casi al mismo tiempo, con un pequeño delay. Y en nuestro país se da casi al mismo tiempo, Música ¡Suscríbete!